Cabe es noche negra en un cubata de ron y salpicones en la barra son algún país Vuelo con los ojos y me poso al fin en cordilleras, el barro, el sucio serrín Repican graciosas lagrimillas de sal y me resbalan por el alma escociendo al pasar No dejan dormir, ya no me dejan soñar, van para tres años y no piensan parar Cómo mantenerse limpio en un barrizal, cómo viviendo esta contienda mantenerse neutral Marcho tras las huellas que ha dejado el dejar, es diferente lo importante a lo que me ha de importar La garganta rugirá, mil animales callar, con barrotes la verdad no se deben cerrar Lloven piedras y es a dar, mejor salir a recibir, no quedarte a esperar, no te vaya a nadar Nada de nada, nada de nada, nada de nada, no hay nada, nanar, nanar, nanar Música Desentierro el pie y se quedan aquí, entre mis uñas queda tierra, aquí podemos vivir Nada de nada, nada de nada, nada debo esperar, he tirado de la puerta, van las llaves al mar Música Vida perra, ladra, vida perra, mordío, y en mis ojos las estrellas me anunciaban que hoy La felicidad sigue en un barrizal, es preferible no acercarte o te puedes manchar Tranqui chico para que vas a despertar, a los fantasmas que descansan del traje indio arreglar Coteras en el techo y en el pecho un tic tac, que desafía artificieros que hoy lo quieran parar La barbante rugirá, mil animales callar, con barrotes la verdad, no se debe encerrar Lleven piedras y es a dar, mejor salir a recibir, no quedarte a esperar, no te vayan a dar Na de na de na, na de na de na, na de na dená Lle Lavender Na 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 na